Yo, 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 la CDV, 2012, es el DART Soy el vago que siempre verás con cigarro en mano Caminando por la ciudad, diciendo lo que he encontrado Porque no ando a la moda, no ocupo de babosadas Presumiendo cosas claras, que eso aquí no importa nada Nada de eso yo progreso con el sexo y nada más Lo demás está de más, aquí solo importa el rap Dile a tu papi que este estilo no se cumpla Tienes dinero, compre, presúmelo, una roca, ponme Y acelero más leal a esto que de ti, tu perro Soy el perro que te ponen cuando escuchan tu mugrero Sigo haciendo rap a cero, un negrón pa' todas las razas Pa' tu oído de la casa y en la plaza, ¿cómo estás? Así que pásame ese toque que es lo que todo el bloque ¿O que no creas que tu mente huele y flote? Y que bote la cabeza con cerveza y el tequila Si mira, ponla en fila pa' tirarme de tu rima Somos quien da todo cuando está en la base Los vagos más groseros pero sin dejar la clase Abrace que llegamos rápido, todos los tumbamos Soltando la rima buena, se culean si rapeamos No se ponga bravo, perro, reviento, sosipo Llega hasta Houston esta mierda y somos de San Nico Y me cierro el pico, malandro yo si te pico Explico, lirico, lo que aplico, rapper falso, los mastico Esta mierda no se vende, esta cultura es verdadera El costo de estos versos no caben en tu cartera Y escucha perra, listos pa' la guerra No vas a poder comprarnos, pues este mes el rap se aferra Sacó una rima buena cada que deslizo el boli Rincó tus rimas patas en mi libreta como un oli Mi rima es mágica, la tuya es típica Soltó la lírica, yo sigo rompiendo la lógica Yo rapeaba antes de que ser MC fue una plaga Ahora das la cara o das el culo sin esperar nada Se compara, la grata satisfacción de mi voz Rompiendo una pista autistas, goza la nueva canción Unión boli corazón, razón de seguir en pie Es la misma banda de siempre, mi canción 206, 6, 6 Hey, baby, baby, como la ves De la mente al papel sonar, sin fin en la C2B Súbete a la nube, va a YouTube, igual estamos en lo alto Solo importa el rap, hip hop, gozar lo que habla Nadie le está preguntando si suena real o no Tira mucho de underground, porque nunca sonó Rompoco todo, todo lo que me ponga Control total, somos los de ahora Que se joda cada bola, llega sola a sus orejas Quejas, hasta donde la roba no me interesa No me vede y nunca lo haré, por más fama que me ofrezcan Que me pagas en el ritmo cuando mi suelo lo sienta Rap en cada kick, cada bajo y en cada toque Lo que sale, en cada verso van los oídos del que goce Habilidad mental, verbal, fatal, en este instrumental Atacar al mito, letras que nunca salen mal Entiéndelo, el micro es más que tuya, no le mientas Enfrente de estos cinco güey, todo sufren de amnesia En tono, no en tono, ayergarse en tu mente Son o no son lo que esperabas, es más de lo que aguantas o no Leodifono en el cora, ya es hora de que se abran Que no ocupo nada para tumbar más que mis palabras Abrance, el corte rápido, intrépido Mi léxico hace que tu ritmo suene tétrico Acústico es único, mi fluido en corte explota Que estoy mucho más arriba que tú y todavía no notas Seguimos pegando necio, defesio, de agüesto necio Mi rap no tiene precio, beso, no hay nadie que le mole Ole, no vengas con que te estreso Que no es mi comienzo, bate y te atraveso Con un franco tirador no llore Vengo suelto sustancia con demencia Piensa que esto te retumba hasta la falsa Nunca estuve en ausencia Delincuencia de mi estilo siempre dando el kilo Chao te aniquilo, te causo fobia, me secuestro estilo Esta es mi historia, no queda en la miseria Mi estilo te devora y se expande la bacteria del asfalto Hasta lo alto, después de tantos siglos sigo Y canto de todos los que envidias Yo nunca falto, wey El no te creas mujer, llego que a ti te mato Con este flow, los hidrato, pato, suelto La línea y te dejo ciego Tu no eres rapero, ni con Black King Tu eres un pandillero No te creas mujer, llego que a ti te atraveso Oh, 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 oh